En la cancha del Barrio Cincuentenario dará inicio el próximo sábado 11 de junio el primer mundialito categoría 40 años en adelante. Es una idea que ya hace rato la analicé y quise darle un buen nivel al fútbol como es el minifútbol en Barranca y que sea mayor de 40. Este torneo pues ya contamos más o menos con 10 equipos, está Brasil, está Argentina, está Croacia, está Perú, Uruguay, ya prácticamente tenemos casi 10 equipos confirmados. La idea de crear el primer mundialito veteranos en el distrito surge de tener una competencia con nivel semejante al mundial que se realiza cada cuatro años. Es por esto que una de las reglas principales de este torneo es que todos los equipos porten su uniforme. Asimismo los nombres de los equipos serán los de varios países. Queremos invitar a toda la comunidad barranqueña, en general a los veteranos mayores de 40 a que haga un buen deporte como es el minifútbol y pues aprovechar este escenario como es la cancha del Barrio Cincuentenario que está en buenas condiciones, en óptimas condiciones. El terreno está muy bueno, hay buena iluminación, es cercano, es de la Comuna 4, esperamos de que estos equipos se animen a participar y todavía tenemos inscripciones abiertas. Hay un cupo limitado de 12 a 14 equipos. Por esta razón, esta noche se realizará el primer congresillo previo a lo que será esta competencia con el fin de dejar las reglas de juego claras con todos los equipos participantes. La invitación por parte de José Quiroga, organizador del evento, es a participar de esta competencia que será una muestra del balompié en la ciudad. Listo. 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 Listo.